Y para revivir este histórico logro, nosotros tenemos como invitado a una de las leyendas vivientes del tenis ecuatoriano y por supuesto histórico para nuestro país, Andrés Gómez Santos. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hay fiestas en nuestro país, son 30 años que han pasado desde que allá en Francia se levantó esta copa. Realmente para el Ecuador fue algo muy significativo y todavía lo recordamos. ¿Qué tal Andrés? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, ha pasado rápido el tiempo también, así que hay que irlo llevando un poco con calma. ¿Cuáles fueron las sensaciones, Andrés, luego de que se jugó el último punto, luego de que ya el triunfo estuvo en el bolsillo y pues ya todo era festejo después del triunfo sobre Agassi? Sí, primero un alivio muy grande. Había un tiempo que venía intentando lograr un título de esta naturaleza que le dé el realce final a la carrera que había tenido. Bueno, había llegado con aspiraciones en otros años y al igual que este, que no fue excepción, quizás se dieron un par de cosas a favor mío que quizás en otros años no se habían dado. Y bueno, se pudo lograr. Agradecido a mucha gente que estuvo atrás de mis inicios, obviamente mi familia y con mucho gusto entregarle este título al país. En lo que cabe a este, recuerda Andrés, André Agassi en su autobiografía, Open, escribió que una de las cosas que había influido por ahí para que el resultado no haya sido a su favor era de haber utilizado una peluca. No hay mejor pregunta que una pregunta diferente a eso, o sea, son 30 años, lo último que me preocupa es la peluca de Agassi, o sea, eso. ¿Qué hablar, Andrés, ya en actualidad, viviendo un poquito presente el tenis ecuatoriano, referente a nuestros futuros talentos, no? ¿Trabajar en aquello para que el país se vuelva a llenar de este tipo de glorias? Bueno, sí, se está trabajando en eso. El paso ha sido clasificar a las finales de la Copa Davis en Madrid, que ojalá se pueda jugar en el mes de noviembre. El equipo ya se está preparando para lo que les toque hacer cuando se reabra el circuito mundial. Y esperar a que agarren el ritmo de prueba necesario para enfrentar a dos potencias como son España y Rusia. ¿Cuánto puede influir el tema de la para que han tenido justamente los deportistas también por el tema del coronavirus? ¿Tuvieron la posibilidad seguramente de entrenar y llegar a perfectas condiciones para lo que se viene? Bueno, estuvieron parados, digamos, el primer mes en que estuvieron trabajando en casa la parte física. Estoy hablando concretamente del caso de mi hijo Emilio y de mi servidio Roberto Piroz. Luego ya cuando se dio paso a que los deportistas del plan de alto rendimiento comiencen a entrenar, comenzaron a entrenar, así que están retomando sus entrenamientos de manera cauta también, porque perdieron las emociones, volver de a poco y esperar que ver qué dice la ATP, la WTI y la ITF con respecto al reinicio de las actividades. Le agradecemos mucho Andrés por aceptar nuestra invitación, por participar en esta entrevista, recordando los 30 años de aquella gesta histórica y desearle el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Perfecto amigos, con esto cerramos la información deportiva.